Y ya estamos, ya estamos, junto a Pepe Batella, quien está seguramente en su barrio de La Plata, aledaño a la ciudad de La Plata. ¿Cómo le va, Pepe? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Acá, de alguna manera, disfrutando la aparición del sol que puso en riesgo, digamos, la convivencia, porque el agua es terrible acá. Y eso que, después de la inundación que hubo, creo que en el año 13, en 2013, fue la de las muertes tan grandes, se abrieron, se hizo limpieza de los desagües, o sea, que el agua se está yendo para el río, pero cuando cae así de golpe, igual no... Es decir, en los lugares que uno está, digamos, no llega a... A drenar. A pasar a la... Claro, no llega a drenar y los barrios populares están mal, digamos. Esto es la verdad. Los que están al borde de los arroyos y demás sufrieron la inundación. Así que aquí estamos. Y ya que estás, tomo lo del agua, ya sé que vamos a ir a otro tema. No se preocupen los oyentes. Vi la película de Fibca, donde estás vos ahí como uno de los personajes. La recomiendo para que la vean. La dieron también en Villa Elisa. Véanla, porque es muy, muy interesante. Hechos heroicos, como hablábamos la semana de Ricardo Capdevila, que fue a nado haciendo nueve kilómetros nadando, y el querido Pepe también. Digo, es una película muy linda, muy linda y oportuna para este momento de la Argentina de ver que se pueden hacer cosas pacíficas para denunciar lo que es el avance contra la soberanía nacional. Nada, quería hacerles apuntes porque te vi, me acordé que la vi, y digo, hay que recomendarla, que la busquen los compañeros. Ya que está como el tema, viste, El Lago Escondido volvió a aparecer en el tema ahí. Están procesando a uno de los funcionarios que participó en eso por haber dado a la luz en la noticia, no sé, de la policía aeroportuaria, ¿no? Digamos, está vigente porque el lugar donde fuimos es una guarida del imperio de la OTAN funcionando ahí, ¿no? No, no, hay que decirlo eso, porque es tierra, 12.000 hectáreas de propiedad de Joel Ewis, digamos que es un sexto hombre más rico de Inglaterra, y partícipe del dominio y del apoyo de la OTAN ahí, y tiene una, digamos, del otro lado de, a él está sobre la coñorrillera, pero del lado del Atlántico tienen una propiedad que es un aeropuerto que es semejante al aeroparque, digamos. O sea, es parte de la inteligencia de la OTAN y de Gran Bretaña en el sur. O sea, ir ahí implica tocar frontera extraterritorial para nosotros, porque esto es terreno, como ellos mismos dicen, terreno de la corona. Terreno de la corona, había un personaje ahí de los que defienden a Ewis, de su seguridad o de sus, no sé, porque son unos matones, esto queda claro en la película, diciendo eso. Bueno, esto es parte de la corona británica, son argentinos, pero bueno, para que se vean. Yo creo que estamos metidos en un baile fuerte en este momento, digamos, donde esto tiene sentido en función de que uno mira las noticias de hoy, y está viniendo de vuelta la jefa del Comando Sur. Sí, está llegando. El miércoles pasado, o sea, ayer, llegó el jefe de la CIA, el número uno de la CIA de la Argentina, viene a hacer coordinación de la, digamos, de acuerdo a la actual geopolítica de este presidente, como parte de la alianza de Estados Unidos, Inglaterra y, digamos, a Israel. Nosotros estamos en ese tablero. Yo no creo que ni desde la época de la colonia, que cuando éramos colonia de España, venían tantos funcionarios de la metrópoli a controlar la colonia, porque que venga el jefe de la CIA y se va a la Casa Rosada, pero como si fuera el dueño, porque entran como pancho por su casa los tipos con este gobierno. Esto hay que decirlo. Y yo quiero recordar esto que vos decís del Lago Escondido y el otro aeropuerto tan grande como el Aeroparque, que está sobre el Atlántico, que es una línea recta que une el Lago Escondido con ese aeropuerto que está en aguas saladas, aguas doradas, aguas doradas, en la costa del Atlántico, y que yo digo, ese es al sur del río Bravo. Digamos, esto sería como una franja que los tipos tienen en la cabeza. Van a decir, picón, estás loco. No, ellos tienen en la cabeza cuando, si tienen que dividir la Argentina, esa línea la logran, pero fácilmente, con aviones. Manejan la única empresa de helicópteros de la Patagonia, la maneja Lewis. Y ahora que están levantando líneas aéreas de aerolíneas, bueno, queda en manos de ellos. Es así. Bueno, es importante también recordar un hecho que se olvida, digamos, y que no parece en la historia como relevante, es que cuando se discute la sede de Israel como nuevo Estado, que le dan lugar después de la Segunda Guerra, le entregan lo que hoy es Perusalén y el manejo del territorio actual de Israel, uno de los territorios que era para entregarle a los israelíes, que habían estado fugándose por el tema de los nazis y demás, era la Patagonia. Es decir, de las dos opciones, ellos eligieron volver a su lugar de origen, digamos, y generar un Estado lamentablemente, digamos, fascista, como es el fascismo que los atacó ellos, ¿no?, que es el Estado actual de Israel y la actual conducción. Pero el otro lugar hubiera sido la Patagonia, o sea que en la agenda de ellos la tienen a la Patagonia como un territorio parecido a la forma en que originalmente ellos estuvieron viviendo. Disponible. Claro, y disponible. Yo creo que están en esa, digamos. Y nosotros estamos mirando, le vendieron aviones, le levantó a Argentina, le levantaron la restricción de armamento después de nueve años, después de la guerra de Malvinas, y ahora estamos comprando aviones a Estados Unidos. Acaba de salir un... A 18 millones de dólares cada uno, viene una nueva flota para la Fuerza Aérea. Que no tenía... Antes no le vendían repuestos. Ahora que estamos en la Alianza, nos venden repuestos y nos venden aviones. Claro. Porque nos van a usar, digamos. Hay que decirlo todo con todas las letras. Nos van a usar en su geopolítica como una fuerza más de las que van a disponer en el caso de conflicto, ¿no? Entonces, estamos mirando por televisión cómo nos están metiendo en una situación donde nuevamente va a aparecer la idea de los colimbas y de todas estas cuestiones que se habían superado en la Argentina después del caso Carrasco. Es decir, estamos... Y digamos, y tenemos una sociedad realmente pasiva, ¿no? Que no tiene problema mientras pueda... Me hace acordar el DM-2 de la época de la dictadura militar. Estaban contentos todos con el DM-2 y había 30.000 muertos fundamentando ese DM-2, ¿no? Y hoy estamos en una situación donde, a pesar de la recesión, del desastre que hay, están destruyendo el Estado porque es lo que vino a ser este... Mi ley. Mi ley vino a destruir el Estado como instrumento de, digamos, de coordinación social. Los tipos, en su locura ideológica, porque no hay otra explicación, porque no hay una explicación científica, ¿no? Es un convencimiento ideológico. Por ejemplo, el Estado es una especie de organización que frena el desarrollo del libre mercado y la acumulación de riqueza, que naturalmente, por el sistema capitalista que vivimos, está en manos del 1% de la población. La pirámide más rica es la que se va a quedar con lo que quede de Argentina. Y no le interesa a ellos si la Argentina es un país o son provincias unidas del Río de la Plata o desunidas, ¿no? Estamos en esa geopolítica. El territorio argentino es parte de... Y corre serio riesgo de desgregación. Es decir, puede haber dirigencias provinciales que consideren que la Argentina como tal no tiene sentido y van a ser fomentadas esas desgregaciones como lo hicieron en los países que destruyeron, ¿no? En Libia, en Irak, digamos, ¿no? Y mientras tanto, la dirigencia me parece que no está a la altura en este momento, ¿no? Estaría... Tendríamos que estar con... Como dice cuando viene el temporal, alerta amarilla, alerta roja, digamos. Estamos en riesgo total como nación. Así que... Y lo peor de todo es que la versión esta ideológicamente, incluso para los que tienen alguna formación académica sobre el origen del Estado, es más, el origen antropológico de la especie humana, digamos, no puede convivir una especie que se generó como mamífero superior en banda, no puede convivir sin una regulación y una jerarquía que dirija eso. Y eso es, en definitiva, lo que fue haciendo desde que éramos nómades hasta la fecha y el Estado de la síntesis. Este tipo viene... Como es burro, no estudió este miler y nada, vio microeconomía, nada más, viene a negar la historia antropológica del hombre y la función del Estado como instrumento de convivencia de lo que seríamos una banda de mamíferos superiores caminando por la selva cuando éramos... estábamos diferenciándonos de los simios, digamos. Entonces, no tiene ni idea de información, le falta estudiar antropología como que haga un curso, si lo quiere hacer es que lo haga en Estados Unidos, en cualquier lugar le van a enseñar que el Estado es una cuestión esencial de la vida social de la especie humana, hombre, digamos, consciente y viviendo con la desgracia que tiene el resto de los mamíferos de que seamos los seres superiores, porque además corremos riesgos y no funcionan los Estados y el Estado de que desaparezca el mundo, digamos, que nos autodestruyamos como especie. Este es el riesgo que tenemos. Que está ahí nomás de suceder. Digo, cuando... Hace unos años, hace un par, ¿no? Tres, cuatro, se funda la Internacional Progresista, Noam Chonghi tira una frase, extinción, ¿no? Defender la sociedad y la democracia, si no vamos a la extinción. Y estamos al borde de eso. Hoy hablábamos hace un rato de la locura de Macron de amenazarlo a Putin, que como Francia es el único que tiene armas nucleares, lo amenaza. A Putin diciéndole, bueno, miren que podemos utilizar las armas nucleares. Le dice, Putin le contesta que él también tiene armas nucleares, que no es cuestión de ver quién la tiene más larga, sino de la responsabilidad. Digo, estamos en manos de unos locos y en la Argentina del más loco de todos en ese sentido, que no tiene ningún grado de responsabilidad. Pero además la gente, esto que estamos diciendo, dice, bueno, capaz que es una locura del programa, Pepe Sbatella se levantó, este, medio borracho, no sé qué, pero expliquémosle a la gente lo que significa las facultades delegadas que, según me decías ayer, otra vez va en esta ley microbús, ómnibus, no sé cómo se llama, ahora, pero va con la facultad delegada. ¿Qué son las facultades delegadas? Bueno, ellos, ellos lo que quieren es tener la total disponibilidad del poder ejecutivo sin que se lo filtre el poder legislativo, es decir, y ni la justicia, porque hasta que funcione, como está pasando en este momento, que está vigente este DNU, hasta que lo, ojalá, digamos, los diputados pongan la pila y lo saquen rápido, lo den de baja, está vigente toda una serie de falta de limitación del esquema de participación del Estado, salvo que el Estado esté de acuerdo como está planteando en el DNU este, que es el nuevo que va a presentar ahora, los intereses de la Unión Industrial de Argentina, porque se le filtró a los que presentaban el DNU el dato de dónde había salido ese DNU, es decir, la base de datos que se procesó eso y salta el nombre de uno de los asesores de la Unión Industrial de Argentina en el propio DNU, cuando uno pide para atrás la, digamos, los datos que están, dónde se imprimió, dónde se generó, aparece la Unión Industrial, o sea, se les escapa todo, o sea, tienen una impunidad tan grande y unas ganas de hacer control total del Estado que, para mí, yo digo, como todo tiene que ver con todo, como decía la compañera Cristina, todo tiene que ver con todo, hay que asociar ese DNU, ese poder, esa compra de armas y esa aparición ahora de un grupo fascista entrando en la casa de militantes y dando miedo, violando, como hacían en los 70, robando y amenazando, es decir, todo eso es un combo que viene junto, digamos, ¿no? O sea, no es casual ni la compra de aviones ni no es casual que aparezca un grupo ligado a la AAA o algo parecido amedrentando a la militancia que defiende los derechos humanos y justo cerca del 24, ¿no? Entonces, hay que salirse de mirar televisión y enlazar todos estos hechos como una amenaza gigante a la convivencia nuestra. Y si no reaccionamos, digamos, como dicen ahí, camarón que se duerme es tortilla, se lo comen, digamos. ¿Con coditos? Bueno, se convierte en cartera, dice la señora Mónica. Codilo se convierte en cartera. A nosotros no van a ser cartera y se puede, de piel humana deben ser carísimas las carteras, pero bueno, estamos mal, digamos, con eso de la no aceptación de que esto es una locura, digamos, ¿no? Y dejamos pasar muchas cosas. Así que aquí estamos. Así estamos. Bueno, Pepe, una reflexión tuya, ya nos quedan pocos minutos, sobre este 24 de marzo que yo titulo es diferente a todos los 24 de marzo que hubo desde el 83 para acá, ¿no? Sí, yo creo que nos va a sorprender la reacción de la gente, de los compañeros, de la población en general, porque creo que, digamos, no hay que hacer mucho más difusión de los hechos que están pasando cotidianamente para entender el riesgo que se está corriendo de volver a tener un esquema de control social como planteó la dictadura y demás. El tema, la diferencia de época es que ellos tenían el ejército y los militares en la calle y matando, digamos, y grupos parapoliciales, paramilitares como el CNU y centros clandestinos y demás. La diferencia con la época actual es que el rol de las Fuerzas Armadas lo tomó la justicia cooptada por esta gente. Entonces, lo que favorece la persistencia y la duración de esto y el control de la población es el tema del control mediático de la información y el poder judicial que digamos permisivo y que genera totalmente impunidad, digamos. Entonces, esas dos cosas son nuevas. Un control mediático feroz de toda la visión ideológica que está atrás y la justicia que permite la impunidad. Entonces, es distinta la pelea esta que la del 70, pero digamos no, 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 no tan peligrosa como ella, digamos, porque acá está en riesgo la supervivencia del Estado Nacional Argentina y nosotros que estamos dentro. Así que, bueno, es... Porque el avance que se plantea a mi ley en lo económico es más terrible que el de la dictadura militar. es así. Algunos dirán, ¿cómo? No, 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 yo no me voy a decir de toda la lucha por la aparición de todos los compañeros contra los asesinatos, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, todo. Pero, en lo económico, estos van por destrucción del Estado Nacional como bien lo digo, del Estado y que a veces la gente no termina de entender qué es el Estado. Bueno, pero el tema de la baja de... Hay dos estadísticas que hay que mirarla para lo que son amantes de ver y buscar en Google. Baja de salario después de la dictadura militar del 76 al... Después del golpe del 76 con baja de salario de mi ley. Es más rápida la baja de salario de mi ley que la baja de salario de la dictadura militar porque allá tuvieron que matar en el medio y destruir las organizaciones sociales, la CGT y intervenir los gremios. Hoy, sin eso, el tipo está bajando los salarios igual que la dictadura militar. O sea, realmente es una efectividad terrible la que está teniendo su locura, digamos, ¿no? Y la impotencia de lo que está pasando. Hay dos sindicatos que arreglaron convenios ahora, telefónicos, digamos, camioneros y mecánicos que hace un mes que terminaron las paritarias y el gobierno todavía no les convalidó. O sea, hicieron la convalencia. Esto en los 70 era huelga general por tiempo indeterminado porque era la pérdida salarial acumulada que se firmaron las patronales y estos tipos no las convalidan. No las convalidan. y los otros miran por TV todavía, ¿estamos? Esto era toma de fábrica, era una serie de cuestiones. Yo no digo que se vuelva todo eso, pero no puede ser la pasividad. Yo sí. La pasividad. La pasividad es terrible, ¿viste? Y la pasividad para mí mucho tiene que ver con esta difusión a través de Twitter y todo lo demás. La gente se cree que esa es una manera de contrastar, junta de firma y todo lo demás. No, muchachos. Yo no soy, nunca diría la violencia, pero no es violencia tomar una empresa que está por ser vendida, no es violencia salir a defender y ocuparla. Como digo siempre, yo estuve un año viviendo adentro del diario La Razón para que no cerrara. Y no estamos condenados por crímenes de nada. Es un derecho que tenemos de defenderlo de esa manera. Pepe Batella, muchísimas gracias. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Salud. Chao. ¿Qué me importa? Soy chucar y libre.